muy buenos días amigos el día de hoy sábado 4 de febrero del 2023 voy a hacer una caminata aquí por la avenida internacional lo que es la la línea fronteriza que mi mano derecha vamos a caminar hacia el bulevar bellas arte muy bien saludos ah i y y y M y y y y y Gracias por ver el video. 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 Y... 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.